Hola, yo soy Zulme y bienvenidos a mi canal. El día de hoy me fui a la tienda de Promoda que es una tienda outlet de marcas, pero que tienen un precio accesible y además quise ir a ver si había, además de esos precios outlet, si también había rebajas extras y ¿qué creen? que sí, que sí hay rebajas además de la que ya tiene entonces si quieren quedar a verse, sigan viendo como pueden ver esta tienda es muy grande, de hecho todas creo son muy grandes solo he ido como a 3 o 4 sucursales, en esta ocasión fui a esta que está en el hueso bueno en avenida o calzada el hueso que está acá hacia el lado sur y me pareció muy linda como está todo acomodado porque no me gusta cuando las tiendas están amontonadas miren esas bolsas, esa rosita me encantó y aquí se ven como más todo lo denim o lo de tipo mezclilla en la pared se ven las marcas así que pueden irse dando una idea de lo que puede haber en esta tienda y en esta parte todavía no están las rebajas aquí ya se empieza a ver las rebajas como pueden ver estos suetercitos así como todo lo acomodan por categoría dice que desde 400 pesos y dice que esta marca ONLY o ONLINE o como se pronuncia dice que tiene un 50% adicional de lo que ya trae en etiqueta este blazer me encantó, vamos a ver cuánto cuesta dice que 2500 en precio outlet de la marca Moshimo y además tiene un 50% de descuento entonces si les gusta esta marca tiene ahorita adicional 50% este sueter que bonito aquí se ve este blazer a un precio mucho más accesible de la marca Thalia a sólo 499 pesos y es de muy buena calidad chicos ya me los he probado y sí son muy bonitos toda esta parte tiene marca Thalia y acá dice que hay desde 249 pesos las blusas como pueden ver esta dice que 400 y está bonita tiene como un tipo cinto acá están los pantalones desde 300 pesos como pueden ver al fondo se ve que toda esta parte es de la marca Thalia acá hay blusas de 199 pesos como les digo hay como de todos los precios y de varias marcas ahorita estamos en el apartado de Thalia esa blusa me pareció muy linda así como que peplum y acá dice que la marca Folleis tiene un 40% de descuento adicional a la etiqueta porque algunas tienen todavía rebaja en la etiqueta además de esa que viene de precio outlet entonces pueden aprovechar las rebajas y además dice que tiene un 30% adicional creo que con ciertas tarjetas participantes esta blusita de florecita se me hizo linda y solo está a 299 pesos esta blusita roja está a 299 pesos y además tiene el 40% de descuento entonces imagínense en cuánto les va a salir casi regalada chicos en Tommy Hilfiger también había promociones como pueden ver también había ropa interior Calvin Klein también tenían rebajas este por ejemplo dice que en 399 si a ustedes les gusta esta marca de ropa interior pues pueden venir aquí porque ahorita tienen muchas promociones de este lado hay más promociones por ejemplo este vestido que se me hizo muy bonito pero aquí están revueltas las marcas aquí si ya no está acomodado por marca es como que por precios exactamente por ejemplo este 199 más adelante se ve que a 99 pesos y esa por ejemplo son puras camisas y camisetas tipo polo y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y también hay otro tipo de blazers que también están muy económicos pero estos no son de la marca Thalía y también se me hizo lindo, como que así te da forma este tipo de blazers y está a solo $299 pesos. Y tal vez tenga adicional otro porcentaje pero no lo recuerdo, pero a $300 pesos ese blazer es muy buen precio y también hay en verde militar. Ahora de este lado están los zapatos, por ejemplo los de Steve Maiden están muy bonitos, los botines, hay tenis, zapatos, sandalias. Como pueden ver hay hasta flexi están en $399 pesos, lefties, hay de varias marcas. Por ejemplo estos están a $599 pesos, son de Osho. Estos en $499 pesos, bizano. Y miren la infinidad de zapatos, me gusta porque los colocan por talla como pueden ver al fondo dice $24, $25, que $25 es mi talla así que fui a buscar pero pues no vi algo así que me llamara tanto la atención. Miren estos coach, están hermosos y valen $2499 a precio outlet. Miren esta hermosura de Steve Maiden a solo $1000 pesos. Acá ya hay como marcas de Zara y todo eso. Ahorita van a ver que les digo que tienen como de todas las marcas. Eso me gusta, miren esos botines, esos negros se me hicieron muy lindos, esos botines con flores me encantaron, se me hace algo súper diferente. Miren esas pantuflas de unicornio, ¡qué hermosas! Y siguiendo con estos zapatos de Tommy Hilfiger a solo $1499. Están lindas pero como que no es muy de mi tipo. Y acá hay más zapatitos, como les digo tienen gran variedad pero los tienen acomodados por medidas. Miren todos estos tenis. Y tienen también zapatillas, yo amo los estiletos, se me hacen súper elegantes, me encanta para cualquier tipo de prenda. Con este tipo de zapatos lo levantas. Estas están en $549 y son de Zara, como les digo tienen marca Zara. Todo esto es de Zara, me parece. Y... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pero miren que bonita se ve. Gracias por ver el video. Después elegí este suéter con estas manguitas que se me hicieron bonitas porque lo puedes usar como de blusa pero es un suéter y esta falda a solo 49 pesos y está muy bonita y da esa forma si no tienes mucha cadera este tipo de prendas te favorece muchísimo. Gracias por ver el video. Este vestido me gustó mucho pero siento que me quedó como muy grande. No sé cómo lo ven ustedes pero pues igual con un cinto o algo así quedaría muy bien. Y me gusta ese encaje en flores. Gracias por ver el video. Me gustó mucho esta blusa de brillitos que la puedes usar también como tipo suéter aunque es más delgadita que el suéter blanco y lo combiné con esta bermuda que se me hizo bonito. Aunque es un poquito más abajo no es a la cadera sino es como tiro medio y me gusta porque es de buena calidad se siente grueso y te puede sacar del apuro ya que se ve muy lindo también de forma formal y también de forma casual. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Y continuando con vestido elegí este verde creo que es de talía me parece. Se me hizo lindo y me gusta que tenga ese amarro en la cintura porque te da más forma, más silueta y pues díganme si les gusta este vestido. Me gustó mucho esta tienda porque hay mucha variedad de marcas, device, guest, Tommy Hilfiger o como se pronuncie y así marcas hasta de talía entonces sí hay mucha variedad también en zapatos, tenis y demás. De hecho me sorprendí porque había hasta tenis de Bershka como vieron en el video, Sara y todo eso pero dije no, yo creo que los tenis los encuentro más económicos en las tiendas que son originarios y fui y las de Sara no salen más baratos en este outlet de Promoda y los Bershka y Pull&Bear sí salen más baratos en las tiendas que son pues originarios de esas marcas. Y en cuanto a ropa de talía y todo hay de todos los precios chicos hay desde marcas más baratas también desde marcas más caras por ejemplo Tommy pues sabemos que es muy cara pero pues sí hay muchas opciones y pues traje este video porque a todos nos gusta de todo un poquito desde el tianguis hasta guest por ejemplo. Yo cuando vivía en Tijuana usaba puros pantalones gues porque obviamente me quedaba cerca de Estados Unidos y también porque a veces los compraba en el tianguis entonces pues a veces podemos encontrar sorpresas y pues esta tienda se las recomiendo si a ustedes les gustan las marcas o si les gusta invertir en prendas que a lo mejor van a durar mucho tiempo pues esta es una buena opción y tienen muchas rebajas todavía así que pueden encontrar cosillas por ahí y díganme aquí abajo en los comentarios si a ustedes les gusta ir a esta tienda si la conocían si no la conocían que prenda les gustó que me probé que dicen ustedes te la hubieras comprado o no sé. Díganme lo que quieran aquí abajo en los comentarios no olviden que los quiero mucho por aquí van a estar apareciendo los saluditos de este video no olviden suscribirse activar la campanita si aún no lo han hecho y le ponen en todas porque vienen como tres opciones le tienen que poner en todas y también síganme en mi instagram que por aquí va a estar apareciendo y no olviden que los quiero y nos vemos en el próximo video bye. Chau.